Bienvenidos Trendy Lovers a un emocionante recorrido por los mejores parques de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad vibrante llena de vida y espacios verdes que ofrecen un respiro en medio del ajetreo urbano. Acompáñanos mientras descubrimos los lugares donde la naturaleza se encuentra con la cultura, donde los espacios verdes se convierten en escenarios para la diversión y el descanso. Número 5. Parque de los Venados. Ubicado en la colonia del mismo nombre, este parque es muy visitado por los residentes de la zona y cuenta con amplias áreas verdes, un lago artificial, canchas deportivas, juegos infantiles y espacios para hacer ejercicio al aire libre. Construido entre 1952 y 1953, oficialmente es el Parque Francisco Villa, pero por las esculturas de sus fuentes es conocido como Parque de los Venados. Aquí encontrarás áreas verdes, recreativas, viveros, el teatro popular al aire libre, canchas deportivas, juegos infantiles, el planetario Joaquín Gallo y una sede de la Sociedad Astronómica de México. Número 4. Parque Nacional Desierto de los Leones. El Desierto de los Leones, ubicado entre las alcaldías Coajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón y los límites de la Magdalena Contreras, fue la primera área natural protegida en ser decretada con la categoría de Parque Nacional el 27 de noviembre de 1917 por el presidente Venustiano Carranza, debido a la belleza natural de sus paisajes y al alto interés histórico de las ruinas que en él se encuentran. Ubicado en las afueras de la ciudad, en la Alcaldía Coajimalpa, este parque ofrece un entorno tranquilo y boscoso. Es perfecto para realizar caminatas, senderismos y disfrutar de la naturaleza. Número 3. Jardín Botánico de la UNAM. Situado en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, este jardín botánico es un oasis de biodiversidad. Cuenta con una amplia colección de plantas y flores, senderos para caminar y un lago. Es un lugar ideal para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Ubicado en Ciudad Universitaria, el Jardín Botánico de la UNAM es el segundo más antiguo del país y tiene un carácter nacional por la diversidad y representación de sus colecciones. De hecho, protege a más de 300 especies de plantas que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. El jardín también ofrece visitas guiadas, además de cursos, talleres y diversas actividades educativas que promueven una cultura ambiental y una conciencia ciudadana sobre la importancia de la diversidad vegetal de México. Número 2. Parque España. Estos dos parques gemelos se encuentran en la colonia Condesa y son conocidos por su belleza y ambiente relajado. Están rodeados de árboles frondosos, tienen amplias áreas verdes, caminos para caminar y correr, así como diversos monumentos y fuentes. Son lugares ideales para disfrutar de un día soleado. Parque España Ciudad de México, localizado dentro de la colonia Condesa, se inauguró en el año de 1921, durante los festejos del centenario de la consumación de la independencia. El parque es un área verde donde se encuentran espacios para caminar con la familia o pasear con tu mascota. Existe un área para aparatos para ejercitarse y un área de juegos para niños. Dentro del parque se encuentra el monumento al expresidente y general Lázaro Cárdenas y cuenta con un lago el cual es cruzado por un puente rústico. Si te está gustando este video no olvides suscribirte al canal, dar like a este video y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas de los nuevos videos. Número 1. Bosque de Chapultepec. Es el parque urbano más grande de América Latina y uno de los más visitados de la Ciudad de México. Cuenta con varios atractivos como el Castillo de Chapultepec, el Museo de Antropología, el Zoológico de Chapultepec y numerosos jardines y áreas recreativas. Está dividido en cuatro secciones y alberga algunos de los sitios turísticos más importantes de México. Cuenta con tres lagos artificiales, espacios deportivos y numerosas fuentes. Por todo esto constituye uno de los lugares más visitados por los capitalinos y por los turistas que llegan a la ciudad. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por los mejores parques de la Ciudad de México. Desde el majestuoso bosque de Chapultepec hasta los encantadores rincones del Parque España, esta ciudad nos ofrece una gran variedad de espacios naturales para disfrutar y relajarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más maravillas de la Ciudad de México y sus alrededores. También recuerda compartir este vídeo con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas contenido como este.